hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno y andamos con el último vídeo de los habilidades de los pilotos así de chicos así este es el tercer vídeo pero estas habilidades que vamos a hablar es de los equipos es decir cuando yo hable de equipos estamos hablando de las armas y escudos de los robots obviamente la storm la escu la ansible la arvalet la trident todas esas ok y vamos comenzando este vídeo que va a ser recortó porque no hay casi habilidades para las armas y ahora van a ver pero bueno ya van sabiendo qué habilidades tienen cada arma y así ya saben que cuando vayan a buscar a ver quiero una habilidad para una arma y no sé qué poner para aumentar no sé qué no sé cuánto bueno vean este vídeo obviamente nuevamente dice guau mira esto aumenta tanto porcentaje guau así lo voy a conseguir para poner esa habilidad y matar a todos y bueno ahí vas va a ser súper daño y todas esas cositas es para esto de los tres vídeos que hice uno es las habilidades de los pilotos de los robots para saber qué robots comprar qué robots tiene habilidades porque hay algunos que no sirve determinadas habilidades así que ya saben todo eso y bueno comenzamos con este vídeo creo que hice muchas palabras y lo aburrí todos ustedes así que se durmieron así que tengo que comenzar si o si ya 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 pero tengo que leer esto si o si en todos los vídeos que hice tengo que leerlos así que para que ustedes entiendan si vos no viste el primero y el segundo y estás mirando este bueno ya sabes que hay dos tipos de habilidades el estándar y el único pero tengo que leer así que si o si lo tengo que leer lo siento hay dos tipos de diferentes de habilidades el estándar que está disponible para todos los equipos y el único que está disponible para un equipo específico o un grupo de equipos bien ahora comenzamos con el estándar que solamente hay una habilidad que es el arma inflige daño aumentado un máximo de 2,5 por ciento equipo excluido o sea que no está para este equipo es el ansile y la escu no está no van a infligir daño aumentado y obviamente porque son escudos y ahora comenzamos con las habilidades únicas para que rápido acabó el estándar bueno comenzamos con los únicos el arma aumenta la agrupación de disparos o sea precisión un máximo de 20 por ciento en alo corona y glory un 30 por ciento en gust de storm thunder punisher punisher t avenger molot molote tempest alo corona y glory el modo de aceleración de las armas se activa más rápido un 66 por ciento en punisher punisher t avenger molot molote tempest y whipper o sea el molo el me mola el modo de acceder a que va a disparar más rápido es eso solamente acelera eso vamos con el siguiente chico vamos con el siguiente que ya estamos terminando solamente faltan tres vas a ver van a ver van a ver tres o cuatro no sé pero por ahí el arma acumula carga más rápido un 20 por ciento shock tren arbalet balista y treujet y sé que me van a matar mucho pero esto está genial para la shock tren y treujet solamente para mí eso son las dos armas que van a hacer popó a todo el mundo nuevamente en warroth con esta habilidad y ahora todos saben que poniendo eso un 20 por ciento es más rápido se cargan esas armas o sea se acumula la carga vamos con el siguiente el escudo aumenta la durabilidad un 30 por ciento en escudo el escudo tiene mayor capacidad y un 15 por ciento y está en el asile y solamente hay estas habilidades así que o sea war robots ponete las pilas porque queremos más habilidades en otros robots y en otras armas por favor necesitamos más habilidades de otras armas en serio o sea dice no sé qué pasó con la no recuo pero se necesita una habilidad para la no rico ok así que plis por favor lo que sea que sea más rápido la velocidad de caída y más directa el robot y así se jode en todos los mundos y así se destruye y bueno bueno si ya sé que va a haber macho más cánter pero a mí me acuerdo cuando antes usaba un robot que era el stiker el ratoncito ese que se camufla con el sigilo y se ponía a la noricu y se ponían abajo de los de los robots gigantes y los narincuos disparaba hacia arriba pero como vos estabas abajo del robot enemigo llegaba todo al robot enemigo y lo hacías pomada o sea lo matabas rapidísimo ya que le metías toda la noricu por él allá abajo o sea la cola que hoy hicimos las labrotas ya saben que este son algo como cristiano un canal cristiano y bueno y le quemabas ahí en ese sector con todas las noricuos pero bueno chicos ya es todo o sea no tengo más nada que decir así que me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo y bueno se fue muy cortito hay que esperar que warrobot ponga más habilidades para armas porque la verdad que son pocas en serio son pocas pero bueno nos vemos en el hasta luego hasta la vista hasta luego bye bye adiós ah 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 ah